STC Noticias, información sin límites. Como ustedes saben, aquí se puso unos alambres de púas para que no puedan transitar los carros porque esta calle es nueva. Nosotros les comentamos a la gente que dice que cuándo se va a abrir, pues eso es algo que nosotros no sabemos porque es parte de la compañía que hizo este trabajo en que ellos saben el día que se puede abrir por la garantía. Cada trabajo que hace una compañía privada pues tiene su garantía. No podemos hacer uso de ella porque si nosotros abrimos y empezamos a meter vehículos pesados y empieza a rajarse o a pasar cualquier situación, entonces se pierde la garantía. Entonces les pedimos de favor a la gente que va a ver este video, a los amigos que nosotros sabemos de que ellos también quieren entrar porque quieren trabajar, sacar arena y vender. Que tengan paciencia, ya se va a llegar el tiempo en que se va a abrir, entonces ya ellos van a poder trabajar. Ahorita pues solo estamos permitiendo que pasen lo que son personas, no podemos dejar entrar a nadie porque entonces se vuelve aquí una situación en que todos quieren entrar. Si nosotros dejamos entrar motos, taxis, entonces van a querer entrar los vehículos pesados, entonces les pedimos que tengan paciencia, ya se va a llegar el día. La misma compañía privada que construyó la calle, pues ellos nos van a decir cuándo se va a inaugurar y ese día pues se va a abrir y ya van a empezar a usar, entonces tengan paciencia que esto ya va a estar. Este corte de alambres, ¿esto fue realizado o registrado en horas de la madrugada según dan información vecinos? Sí, la verdad es que nosotros nos avisaron hoy temprano de que en el transcurso de la noche o de la madrugada pues los habían cortado y que allá habían ingresado algunos vehículos, ¿verdad? Sacar arena, pero igual, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos haciendo, ahorita se va a cerrar otra vez, vamos a volver a poner alambres de púas, no fuera necesario si nosotros fuéramos personas más cultas, ¿verdad? Sin necesidad de que haya ningún falso, ninguna barricada, ningún alambre, pues nosotros tenemos que saber de que esto de un rato para otro pues se va a abrir. Hay que entender de que ahorita se va a hacer para que la gente que quiera entrar pues sepa de que está cerrado todavía, ¿verdad? Hay que esperar un poquito, ya se va a abrir, la misma compañía como les repito, tiene una garantía y si no hacemos caso pues se pierde la garantía, entonces ya es otro costo más, ¿verdad? Además de lo que ya estaba presupuestado. STC Noticias, información sin límites.